y donde habremos de establecer las políticas públicas que nos lleven a ser un Estado moderno y un Estado competitivo, o que nos suman en el reglazo y que nos tengan años más para que tomemos las decisiones para impulsar a los jóvenes y a los jóvenes. Quiero sumarme y expresar mi más sentido pésame a la familia de José Pedro Peraza, un hombre que justamente luchó por hacer de Chihuahua un Estado moderno, pero sobre todo un hombre que luchó por impulsar la cultura. Honorable Congreso del Estado, el suscrito, Misael Maynes Can, en mi carácter de diputado de la sexagésima sexta legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua y representante parlamentario del Partido de Encuentro Social, fundado en los artículos 68 de la Constitución Política del Estado y 167, fracción primera, 174, fracción primera y demás relativos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como en los artículos 76, 77 y demás relativos del Reglamento Interior y de Prácticas Parlamentarias del Poder Legislativo, someto a consideración iniciativa con carácter de urgente que besa el grupo de acuerdo para exhortar a esta Asamblea a redefinir el criterio de asignación de los recursos públicos a partir del próximo año fiscal 2019, con la misma intención de reasignar mayor presupuesto a disciplinas orientadas a reaccionar las actividades deportivas, culturales y artísticas, mediante un criterio de asignación presupuestada, el cual parte del siguiente esquema distributivo.